Mira como lo mueve mi bebé ese triper meneando su cuerpo una profesional Nunca le va a amar Se lleva como 15k de dólares semanal No compite con nadie, nunca nadie puede ocupar su lugar Carita de ángel bonita de mar Mami mueve pa' atrás Que se van los problemas, todas las penas y te pone a bailar Los billetes cayendo encima de tu cuerpo, no vaya a parar Dale, ponte a bailar Carita de ángel bonita de mar Mami mueve pa' atrás Que se van los problemas, todas las penas y te pone a bailar Los billetes cayendo encima de tu cuerpo, no vaya a parar Dale, ponte a bailar Carita de ángel bonita de mar ¿Quién? 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 ¿Quién fue que te enseñó tu hueso? Caro cotiza en sus besos, nena en ese culo hay un par de pesas Con los tacones casi toca el cielo En el cuello siempre tiene hielo De parrama en el piso su pelo Todo elimina la luz y sobre ella comienza a bajar Ella quiere mi amor, pero no se puede comprar Bebé, yo soy tuya, si me llamas te salgo a buscar Pídeme, que yo te voy, te voy a esperar Extraño cuando me agarraba fuerte y me decía Mami, mueve pa' atrás Que se van los problemas, todas las penas y te pone a bailar Los billetes cayendo encima de tu cuerpo, no vaya a parar Dale, ponte a bailar Carita de ángel bonita de mar Si yo bailo, pa' olvidarte Chico, te amo, me estás obligando a odiarte No me ha dejado, ni mostrarte Pensa que ya conoce toda mi parte Pero tengo más que enseñarte Que si algo todavía te duele, puedo curarte Me sobran ganas de besarte Me sobran ganas de tocarte Si yo vuelvo y solo me miras Te espérate encima de mí Aunque me digas mentiras Mi cama llama por ti La forma que me comía Como te decía venir La agarraba del pelo besándome el cuello Diciéndome así Mami, mueve pa' atrás Que se van los problemas, todas las penas y te pone a bailar Los billetes cayendo encima de tu cuerpo, no vaya a parar Dale, ponte a bailar Carita de ángel bonita de mar Tumas tuwho,天 via вход Cap, cai, ponte a bailar Ponte a bailar Mami, mueve pa' atrás Mami, mueve pa' atrás Mami, mueve pa' atrás Gracias por ver el video.